Tuve una maestra progre que decía que debíamos alzar las voces Contra opresiones le tomé de lleno a su propuesta Mas mira lo que me encontré cuando busqué los datos Vaya sorpresa, parece ser que en otra época el poder estaba en otro lugar De brújula política, mas hoy ya no Entiendo bien que rap y rock la música que escucho yo tuviera ayer otro color Pero ese tiempo ya pasó Nadie le ha contado a los progresistas Que el discurso que manejan es la misma misa Que se ven medios masivos, gobiernos y artistas La revolución del iPhone vive de rodillas Pero es cierto lo que dijo mi profe Si te callas hoy serán ganadores, los empobrecedores Toca dar batalla en cada escenario Si tu gritas hoy vamos a inspirarlos a los que están callados Porque somos mas hoy los que el criterio no nos han arrebatado Con sus políticas de identidad sexual Con sus paguitas por tu condición racial No, ya rompe la espiral Cada vez hay mas hoy Gente despierta de la mierda que te han dado Todas las ratas con ideología de Marx Y esa izquierda que miseria siempre trajo Ya no te calles mas Que la minoría ruidosa no limite Tu libertad de expresión y definirte Con ideas que no gustan las locas que de De todos modos van a odiarte por ser un XY Te contaré que me paso a salir del closet De las ideas al declararme antiprogre Y la sorpresa mis compas también lo eran Mas ninguno tenía idea por temor de que dijera La verdad el que dirán es mierda Mas la neta si da miedo estar aislado cuando crees que eres distinto Notarás que somos mas que ellos Mas los medios tienen miedo de aceptarlo Pues se les caería su circo Da la audiencia a la narrativa alternativa Que descubran que no somos ovejas sumisas Que no puedan acallar al y ver al estruendo Que se resquebraje la espiral del silencio Porque somos mas hoy los que el criterio no nos han arrebatado Con sus políticas de identidad sexual Con sus paguitas por tu condición racial No, ya rompe la espiral Cada vez hay mas hoy Gente despierta de la mierda que te han dado Todas las ratas con ideología de Marx Y esa izquierda que miseria siempre trajo Ya no te calles mas Da la audiencia a la narrativa alternativa 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 Yo soy Zaquil Baliz Y los quiero invitar a todos a que se pongan de pie Alcen la voz y le demostremos a esos hijos de puta Que nosotros somos muchos, muchos mas Da la audiencia a la narrativa alternativa Da la audiencia a la narrativa alternativa Da la audiencia a la narrativa alternativa Debo este sistema y no vomito de milagro Para enriquecer a los de arriba diseñado Asistencialismo para engañar al ciego Salen millonarios los gobernantes austeros Policías ganan mas o menos 8 mil O arriba de 50 si se dejan seducir Por un sistema que les ruega ya corrompete Y el mas podrido siempre stop en la pirámide ¡Suscríbete al canal!